Cocina con Nandes chicos y chicas, damas y caballeros, bienvenidos a todos un día más a un nuevo capítulo de Cocina con Nandes en el... ¿Sabéis lo malo de cocina hasta ahora? Que mi vecino está ahí, con una escopeta a punto de volar cabezas, así que no hagan mucho ruido, todos en silencio. ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos un día más a un nuevo de directo de Cocina con Nandes. Como siempre, es costumbre en este maravilloso canal. ¿Con qué se empieza? A ver quién lo sabe. ¿Con qué se empieza? ¿Con qué se empieza? ¿Con qué se empieza? Dilo. Meando. Así es, vamos a mear como siempre. ¿Qué es eso? ¿Qué pita? ¿Que vas a explotar o qué? Si explota es porque... Ah, explota, porque pita, pita porque va a explotar, porque viene el que va a... ¿Lo pillas? Ah, broma, ah, ¿no? ¿Has sido demasiado perro? Vale, perdón. Si alas, 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 si alas. Voy a mear, chavales. Espero que disfruten esta deleitada de meada para todos vuestros oídos. No os pongáis oídos a los youtubers porque no voy a subir los youtubers. Mentira. O sea, que voy a... ¿Qué haré? Chicos y chicas, dame caballeros. Activen el sonido. Ya sabéis, procedo a realizar una orina. Primero voy a lavarme las manos para tocar el miembro con mayor seguridad y no conseguir ninguna infección. Tocamos la dada y ahora procedo a orinar. Ya saben, durante este periodo, durante el discurso de este deleite auditivo, intento no molestar con ningún tipo de interferencia auditiva. Por lo cual, procedo a sacar mi miembro y ustedes simplemente disfruten de esta gran calidad auditiva, de este deleite de meada y intenten opinar de qué les ha parecido esta gran magnitud auditiva. Pueden también opinar y deducir el tamaño del aparato con el cual voy a proceder a orinar. Dicho esto, empieza el show. Cojo la postura idónea. Ahí vamos. Perfecto. Sacudimos un poquito. Un par de últimas gotas y muy importante, sobre todo si vamos a cocinar, lavarnos las manos. Me lavo un poquito las manos y ahora sí que sí. Es el momento en el cual ustedes pueden juzgar. Con su opinión y su gran calibre y gran tamaño. Adrián, no hemos mejorado la técnica. Tarda mucho en salir y muy flojo. Definitivamente tu miembro está triste. Lo admito. Nández, ¿sabias que no es lo mismo las lechugas de parcela que las pechugas de la marcela? No, lo admito. Mi miembro, mi miembro es un transformer. Mi miembro, siendo totalmente sincero, puede llegar a medir, sin ninguna broma, una media y una estimación de entre un centímetro a, en ocasiones, 23. Diréis, andez, 23, sí, 23 puede llegar a medir. Depende de dónde empecemos a medir. Si empecemos a medir desde el culo, 23. Y siempre y cuando, depende de cuánto te introduzcas la regla por el culo. ¿Vale? Porque, un truco para que mida más es, te pones la regla en el ano, apretas un poco y ya desde ahí empiezas a medir. Pasa la foto y disimula. ¿Vale? ¿Vosotros, legalmente, desde dónde creéis que empieza? Porque, claro, yo me la mido. Esto lo descubrí yo cuando tenía 13 años. ¿Vale? Yo estaba muy rayado, muy preocupado, porque busqué en internet media de tamaño del pene español y vi 13,8 centímetros. Pero yo dije, imposible. No puede ser. Entonces, deducí que es porque no se mide desde aquí. ¿Sabes? No se mide desde aquí. Se mide desde aquí. Claro, porque esto es pene. Pero aquí también hay pene. Entonces, claro, yo creo que desde donde haya carne, mide. ¿Sabes? Entonces, más o menos te puede llegar a poner la regla como por aquí. ¿Dónde empezáis vosotros? Siendo sincero. ¿Namdez alguna explicación a por qué se te marcan tanto las venas de los brazos? No quiero dejar de verte por razones ajenas a ti. No se me marcan las venas de los brazos, cabrón. Se me marcan cuando estoy en el gimnasio, pero ahora está normalita. ¿Francés hay que se mueva? ¿Francés hay que se mueva? Vaya. Ya puedes moverte, soldado. ¿Cuánto os mide, chat? Yo con mi humilde 11 centímetros ¿Pero 11 centímetros midiendo desde dónde? No mienta Diablo, cabrón Yo si te dijo la verdad me la mido por la espalda Porque el hueso de la columna te dé cuenta No sé yo si entra, ¿eh? Espérate un momento que se me encierta el portátil Ahí está, ha vuelto Quiero hacer una pregunta muy importante y muy sincera ¿Qué pasa, tío? Ahí está Primera pregunta Mejores patatas ¿Cuáles son? Para mí Top 1 Lice Gourmet Negras Esa nueva que hay Que son también de Lice, creo Y La La Las que son típicas de Así Pero de otras marcas A ver, también me valen ¿Cuál es la vuestra? Desbloqueo esto y os leo Y patatas top tier Tío Unas patatitas con una aceitunita Y me tienes ganado Me enamoro de ti Me da igual quien sea It's the best ¿De dónde es la mochila, Nande? Me quiero comprar una igual Vuelta al cole en Carrefour ¿Y tu padre? ¿Dónde le compró la mochila, nota? Te meto una, rápido Mejores patatas las campesinas Estoy de acuerdo Las campesinas son las mejores patatas Pero no para diario Las campesinas son Campesinas Son las verdes, ¿no? Sí Las campesinas son las mejores Pero no para comer Yo como mucho patatas Como snack Antes de comer Como para ir calentando Bueno, chavales Vamos con el tutorial de hoy ¿Vale? En mis dietas, por así decirlo Que tampoco es una dieta Estrista y nada de eso Lo que como Esto es una dieta Un día que en teoría entrenase Pero bueno, hoy no entreno ¿Vale? Las campesinas te dejan un aliento Que necesitas a un perro Dice Hay que comer Proteína Hidrato Y verdura Y garbanzo Que no sé si me voy a comer Porque puede que sea malo Pero bueno Me los voy a comer Entonces Pongo gnocchi O pongo arroz El arroz está hecho Y los gnocchi hay que hacerlo ¿Qué preferís? Yo creo que prefiero arroz ¿Estáis en volumen? No Yo Soy sano Y ya está Arroz Venga, vamos a hacerlo con arroz Vale Pues entonces Muy fácil Empezamos ¿Cómo? Cogiendo los ingredientes Vamos a poner Por aquí arroz Por aquí pollo Por aquí la verdura Y Por aquí esto Es que tío Me da cosa no poder gritar Porque mi vecino va a chillar Si grito mucho Pero bueno Esto sería como se ve todo Antes de preparar ¿Vale? Pollo El arroz El arroz Los garbanzos Y la verdura Que vamos a comer ¿Vale? Entonces Qué buenas están las patatas Y qué buena está tu madre De verdad Tu madre Qué buena está Es que la cogía así La hacía Ay, échale queso A la Mari Carmen Que le gusta Que le den por el tubo escape Ay, Mari Carmen Échale queso A la Mari Carmen Perdón Es que tu madre Me pongo a pensar en ella Y madre mía Vale Llegó hoy chica Dame caballero Primer paso Sartén Tac La pones caliente ¿Cómo es caliente? Como tú Nández A ti como te gustan los huevos Con pelo A poder ser ¿Sabes? A mí no me digas estas cosas ¿Cómo sabemos si la sartén está caliente? Con la mano, ¿vale? Cuando la tocas Y chillas Es que ya puedes poner el pollo Ya sé que te gusta mi madre Pero tu padre ¿Cómo está Nández? Mi padre bien ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias Pau Por el prime Te quiero Sí Pau, Pau, Pau Muchas gracias Entonces La sartén Te chupa el dedo Y la tocas Cuando chilles Ponemos el pollo Es el momento de cocinar Con la carne Recomendación Chupa y rápido ¿Vale? Recomendación Chupa ¿Vale? Fin No hay más que hablar ¿Vale o no? ¿Eh? ¿Vale o no? Sheila Recomendación Chupa No hay más, tío En plan Ya está Yo cocino Pero recomendación ¿Cómo es, chavales? Díganmelo ustedes, cabrones Chat Necesito Muy importante El protip del camarero Es este Yo Mira, mira Mira que flow Mira que flow Hay que bailarle a Sergio Recordádmelo Que después Le tenemos que recordar Como está tu padre Como está tu padre De lo suyo, bro Mi padre bien Y el tuyo ¿Cómo está, tío? ¿Parece? Punto en Punto en flow Así, así Así, sí Mira, así, así Chicos, chicas, damas y caballeros Sean todos bienvenidos a un nuevo Cocina con Nández Cocina con Nández En el día de hoy Cocina en la dieta de Nández ¿Cómo que dieta? Porque mi dieta Es dieta Porque mi polla No se queda quieta Hermano Tú no respetas Es que Eres de la No se puede decir esa palabra Hermano Vaya Abra Cadabra El Cadabra El Pokémon Hermano Eres de Podemos Y Yo Te cogemos ¿Eh? Oh Ah Ya está ¿Qué cojones ha sido eso? Muchas gracias, John Por el Prime O la sub No sé qué ha sido Pero muchas, muchas gracias Te quiero, tío Ya sabes Apoyo a perros Pero muchas, muchas gracias Estamos en septiembre No te des la vuelta, porfa Contexto Había pocas subs ¿No te imaginas? Me salen un montón de tiktoks así, tío Contexto ¿Estás buscando una girlfriend? ¿Estás buscando una girlfriend? Vale, chavales ¿Qué hacemos? Cogemos Sartén Le echamos un poquito de aceite Y con un papel Restregamos todo el aceite Cuando el papel Le echa a herder Ya es que podemos echarlo ¿Vale? Ya sabéis ¡Uy, gán! Evítelo allí, va Creo que ya está caliente Porque me ha quemado un poco el dedo Y lo que tenéis que hacer es Para saber si ya es el punto perfecto Para ser la carne Si te sale pompa en el dedo Es el momento perfecto Ojalá alguien realmente Si quiera mis consejos Sería tan gracioso, tío En plan, que alguien Vea el tutorial en YouTube Y diga Hermano Me he quemado el dedo Y ya puedo echar el pollo Me encantaría ¿Sabes? Vale Cogemos No se ve, ¿no, tío? ¿Qué cámara preferís? ¿Esta o esta, chat? Que el ojo de P se ve más Me metí al directo de Nández Pero porque está Amourant cocinando Yo quería ver a Nández Ahí está mejor Bueno, en verdad Me he quedado con ganas De comerme un kebab, ¿eh? Me he quedado con ganas De comerme un kebab, tío Es cogerlo así Pero es un kebab Mal pensado Te meto una, tío Un kebab, bro Un kebab ¿Cómo te comes todo el kebab? En verdad, si lo piensas No hay nada más gay Que comerte un kebab O sea, incluso con dos manos Te lo comes, bro ¿Cómo te gusta? Que tío más perro, tío Que tío más perro Mira, mami Siete años sin comerme un kebab Por tal de no cogerlo así Y no cogerme Vale, esto está demasiado caliente Así que Vamos allá, chavales Pollo Vale Lo abrimos ¿Tac? ¿Está buscando una chica? Es muy chica Abrimos el pollet Y Mira como se tiene que escuchar Escucha, escucha Si suena así Es que está bien hecho Vale Y ahora ¿Qué vamos a hacer Para que el pollo Este más bueno? Porque si comes todos los días Pollo Vas a acabar Hasta la polla Si comes pollo Acabarás hasta la polla Porque hermano Lo hago en una olla Hermano No sé por qué últimamente Me siento un poco rapero Es que hermano Tú sabes que soy el primero Vale Consejito del día Si coméis pollo todos los días Bajad los mensajes de voz De punto o de voz Decid Supongo que decid de punto No, ahora los bajo Chavales Curry Vale Yo os recomiendo Compraros especias Y así No os hartáis de comer pollo Todos los días Y le echamos curry Cuanto al fallo A mi gusto Le he hecho bastante curry Ya que a uno Que le eche el curry Que quiera Vale Y tiene que dar Algo parecido a esto Yo personalmente Se lo he hecho ya en la sartén Hay gente que prefiere hacerlo antes Pero yo paso Tío Y no me empujan hoy Tío Y punto Me siento hoy Como bien romántico Me apetece Me apetece Quita Me apetece Tío Me apetece Me apetece Tío Me apetece Me apetece Perdóname Perdóname por lo que voy a decir Pero es que me apetece Me apetece Estoy hoy muy romántico Gracias. 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 ¡Oh, Dios! Se me olvidó poner la cámara. ¡Se me quema! 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 ¡Hermano! ¡Dame la vuelta! ¿Vale, chavales? ¿Cuánto tiempo? ¡Ah! ¿Cuánto tiempo hay que dejar el pollo? Preguntáis. ¡Ay! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Quita la música, DJ! ¡El pollo hay que dejarlo el tiempo justo de una bachatinga! Y volvemos a echar curry, ¿vale? ¡Tatatatatata! ¡Tatatatata! ¡Tatatatata! ¡Vito una copa! ¡Déjame aquí un momento aquí! ¡Y echamos sal! ¡Hue la de humo que hay aquí! ¡Que se empañen los vidrios y las reglas que goces! ¡Vale! ¿Ahora qué hacemos? Esto, chat, mirad. Cogemos otra sartén, ¿vale? La secamos. Muy importante. La secamos porque tiene un poco de agua. Y la ponemos otra vez al fuego, ¿vale? Mientras hacemos el pollo. Había que haberlo hecho antes, pero se me olvidaba porque estaba bailando. Un momento. Y echamos aceite, ¿vale? Quito esto. El extractor no funciona. Lo he dicho mil veces. Este extractor es como... Vaya. Extractor súper ameno que... Súper ameno que la Manoli, tío. Vale. Cuando creáis que el pollo está hecho le dais la vuelta. Pero yo le voy a dejar un poquito más porque a mi me gusta el pollo bastante hecho. A tropicote. Vale. ¿Qué más? Verdura que... Amigos, vamos a morir acá. Mucho humo, ¿eh? Me he quedado con ganas de comer. Me he quedado con que baja, ¿eh? Voy a abrir un poco aquí porque... Vale. Lo he dicho. Lo he dicho. Ponemos esto al máximo. ¿Y cómo hacemos la verdura? Pues bien, os lo explico. La verdura vamos a hacer verdura albino. Albino no tu primo. El que tiene poco pelo y es blanco como pálido. Albino me refiero a albino blanco. Hostia. Albino blanco. Como tu primo. El albino. Porque los albinos son blancos. Claro, si los albinos son blancos. Y yo voy a hacer esto albino. Porque es con vino blanco. A lo mejor el cocinero que le puso verdura albino. Es porque estaba pensando en un albino que era blanco. Y dijo, claro, albinos son blancos y vino blanco. Y se vino un blanco. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser que sea algo así, tío. Vale, chavales. Cogemos dos ajos, ¿vale? Tac. Una tabla. Se me ha caído un ajo, pero no pasa nada. El pollo queda de la vuelta. Se me olvida, tío. Hay muchas cosas a la vez, tío. El pollo está un pelín negro. Un pelín. No pasa nada. Un pelín... Yo... Personalmente me gusta llamarlo carne al punto. Ya depende de cada uno. Lo llamo de una forma o de otra. Normalmente... Un pelín. Ay, Dios mío. Voy a acabar hoy bien patidifuso. Se me está poniendo demasiado complicada esta misión. Sacamos el pollo. Ay. Perfecto. Pollo en el plato. Aquí mismo lo voy a dejar. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hacemos? Primero quitar todo el fuego. Soplarle para que se ponga más fresquito. ¿Vale? Y ahora... Un cuchillo grande. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto. Un ajo. ¿Vale? Lo aplastáis con el cuchillo. Y el otro, lo mismo. Y así ya con eso es suficiente. Los ajos... Muchamente se entretienen pelarlo, pero no hace falta. Porque los ajos, con que lo aplaste un poco, se le cae la piel. ¿Ves? Tiki. Tengo ganas de hacer cocina con Nande en mi nueva casa, tí. Nada, ¿no? Vale. Tengo ganas de hacer cocina con Nande en mi nueva casa, tí. De verdad, en plan... Ni se te ocurra, eh. Respeta, tí. Y si te invito, ya tenemos los ajos pelados. Simplemente, como digo, con... Muy rápido. Tac. Y tac. Y lo tenemos. De hecho, voy a cambiar el fuego, aprovechando que esto está libre. Y lo voy a poner en esta, que está más caliente que una perra. Y ponemos esto. Mirad. El pollo está listo. Vale. Tenemos ahora una sartén con aceite, en la que vamos a poner un poquito los ajos. Y el pollo tenemos listo aquí. Vale. De hecho, si queréis que el pollo no se enfríe, le ponéis una tapa. Truquitos. 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 Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a cocinar un poquito el... Lo que es la verdura. La verdura está malísima, así que yo os recomiendo cocinarla bastante. ¿Vale? Se puede hacer la verdura, las ajillos. Me apetecían mucho hacer champiñones. En el próximo día que os enseñaré mi dieta, os voy a enseñar cómo cocino los champiñones. Me quedan muy buenos, tío. La verdad. Me apetecían hoy comer champiñones porque se puede hacer o con soja o con... ¿Cuántas verduras he hecho? No lo sé, tío. O con... Vino y cosas. Yo lo he hecho entero. No creo que me lo coma entero, pero bueno. Da igual. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Triples, hijos de putas. Echamos un poquito de aceite, ¿vale? Simplemente dejamos un poquito rehogar la verdura. Os la enseño por aquí. No puedo estar atentando tantas cosas a la vez, tío. Mira. No. Para. 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 Que buena pinta, amigo. Dejamos rehaga un poquito la verdura, ¿vale? La dejamos ahí que coge saborcito y coge cosas buenas. Baja el mensaje de voz. Ahora cuando. Cuando termine de cenar. O sea, cuando termine de hacer la comida. Bajo el mensaje de voz porque estoy demasiado saturado hoy. No me da tiempo hacer tantas cosas, primo. Vale. Y ahora con una palita. Vamos a darle. La vuelta a la verdurita. Que grande el morra. Muchas gracias. Gracias Mora por el Por el Prime Primer mes Mora te quiero Muchas gracias Vale y ahora Simplemente cuando dejamos un poquito de esto aquí Viene el truco ¿Cuál es el truco? Un poquito de vino Este no es el mejor vino para cocinar Pero como no sabía cual comprar otro día en el Mercachondas Compré este y ha tomado por culo Cuando ya veis que la verdura se pone un poquito Como tostadita Cogemos una tapa Que no sé dónde están las tapas Por lo que veo La he perdido Muy importante ¿Where is the fucking tapa? Silvia la ha puesto en un sitio que no sé dónde Para fucking es, tío Silvia, joder, no me cambies las cosas del sitio Vale, pues no sé dónde está Bueno, uso esta, por culo No sé dónde está la tapa Vale, chavales Entonces vino Ay, ay, ay Echale queso al vino Que mierda Sí, ay Y esta tapa no se romperá No, no, creo que no Echamos un buen chorroncito de vino Hermano ¡Hermano! Se me quema la casa ¡Hijo de puta! Si se quema la casa ya tenéis mi dirección Bueno, ponéis a poder ser Ponéis una tapa que quede en el tamaño Porque si no quedan el tamaño Porque si no quedan el tamaño Pasan estas cosas Esto parece un challenge ¡Hijo de puta! ¡Ah! Había que bajar el fuego Se me ha olvidado por vuestra culpa, tío Hay que bajar el fuego Cuando echáis el vino A fuego lento No a fuego máximo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, y ahora simplemente Echáis el arroz, ¿vale? Echamos el arroz ¡Hijo de puta! ¡Me está explotando la casa! ¡Qué pano de perros, tío! Para subir el coche cocinar Oh, el peor cocina con grande Que he hecho nunca, tío Parece que no se cocina Y cocino bien, en verdad Os lo juro, tío Mujeres Vale, ya Echamos un poquito de arroz Y ahora en cuanto esto se relaje Ya está nuestro plato hecho ¡Madre mía! Ahora un poco de sal ¡Madre mía! ¡Cómo está todo, tío! Vale, todo listo No hay problema Vale, listo Ya está un poquito de sal Y Mira qué plato Mira, tonto ¿Tú te creías que me iba a salir? Mira, tonto ¡Nasheis, eh! Tiene buena pinta, eh, tonto Lo de la tapa Para la próxima hay que arreglarlo Lo de la tapa Cuidado con la tapa, eh Porque ya hemos visto Que la tapa Un poco puede llegar a ser peligroso Y todo esto Es el problema Que después hay que recogerlo Que es la única parte Que no me gusta de cocinar Por eso quería pedirme un kebab Porque si me fuera a pedir un kebab No he liado toda la que hay que liar Que mala pinta tiene Tu padre Así que tiene mala pinta Vale, listo Alvarito, el tiempo que yo tengo que pagar No ha soltado ningún consejo Para calzarnos a una No, no Pero porque El cocina de hoy es diferente No creo Dudo mucho Dudo mucho Que si te traes a una tía a tu casa Le vayas a hacer esto de comer Vaya Yo le haría otra cosa, ¿sabes? Si te traes a una mujer a tu casa No le pongas a comer verdura Y pollo Y arroz No me como eso Ni aunque me paje en PFF Ya, pero hay que estar sano, tío Si te traes a una mujer a tu casa Y le haces un plato de pollo Arroz Y verdura Vas a decir ¿Qué me estás llamando? ¿Gorda? O sea que recomendación de hoy No hacer esta dieta Si te traes a una tía a tu casa Y menos si es la primera vez, ¿sabes? Parece que la estás poniendo a dieta tú Entonces, claro ¿Cuál es el problema de hacer cocina? Mira La que está liada en la cocina Todo esto lleno de mierda Todo esto lleno de mierda Mira La que se lía Todo esto lo has liado tú ¿Y esto después que lo tienes que limpiar? Yo Por tu culpa, tío ¡Por tu culpa! Vale Entonces no sé si voy a hacer nada aquí o Y esto estaría listo, ¿vale, chat? Ahora simplemente Cogemos un platito ¿Vale? Joder, el plato está sucio, tío Joder, más Está limpio Ah, mira Aquí está toda la tapa, ¿eh? ¡Ay, me cago en la puta! Cogemos un platito Chat Y emplatamos Intente Pues que lo recoja ella que está acostumbrada Un poco perro, ¿no, tío? ¿Esto por tu parte o no? ¿No crees que este comentario sea un poco perro y machista y oceno por tu parte, tío? Que puede que sea verdad, pero Vale Mirad este plato ¡Mirad qué plato, papá! Hemos liado bastante Pero por lo menos hemos conseguido la misión Que era Hacernos nuestro plato de cena Mira qué plato, pisa Mira cómo cocina el puto Nande, tío Oh, de verdad ¡Qué espectáculo, amigo! Y chicos y chicas Mira qué plato Decís que hay poco, pero hay mucho Hacedme caso Siempre que subo algo, enseño fotos Decís yo tampoco Hay que echar arroz Dos de pollo si es poco Pero nada Quedaba más Y verdura Bastante también Así que No sé si comí aquí o comí en el cuarto Mientras vemos el vídeo de Silvia, tío ¿Vemos el vídeo de Silvia, chat? Sí, ¿no? ¿Mejor? No he hecho comida al fregadero, dice Silvia Silvia En el cuarto Vamos a ver el vídeo de Silvia hoy, ¿no? Baja el precio del mensaje de voz No, espera, espera, de verdad Yo es que creo que hoy vamos a ver El blog de Silvia Que pasa que es solo de 5 minutos, tío Bueno Vamos a hacer las dos cosas No le eches tomate ¿A qué quiere que le eches tomate, cabrón? Ah, se me han olvidado los garbanzos, tío Se me han olvidado los garbanzos, tío ¿Hago los garbanzos o no, chat? Bueno, voy a enseñar los garbanzos rápido Ah, se ha caído el móvil de puta madre Un poco, que me estaba mirando el culo, ¿no, cabrón? Hace lo posible para mirarme el culo, ¿no, perro? ¿Me hago los garbanzos? No quedan cagaderas, hombre, un poco de peo si que me entran Os voy a enseñar los garbanzos, vamos allá Tardamos poco Así ya tenéis un plato Para los que estéis en el gimnasio Podéis haceros platos Mira, chat Los garbanzos son muy fácil No, no voy a hacer los garbanzos porque está el escurrido aquí abajo, ¿no? Bueno, da igual, no lo limpio Me cago en la más salada, primo Me cago en la más salada, tío La que hay que liar aquí para hacer de comer Y ahora todo esto me lo como en 5 minutos de mierda Y tardo más en hacer de comer y en fregar Que en otra cosa, tío Por eso no como Por eso ¿Sabes? En plan, es que la mierda es Que tú tardes más en hacer de comer Que tú tardes más en hacer de comer y en comer Y o sea, tardes más en hacer de comer y limpia que en comer Es la mierda, tío Hay mucha gente que no come por eso Por ejemplo, los niños de Ah, free Bromita No hagáis broma con esas cosas, chavales Muy perro, tío Muy perro, no hagáis broma con esas cosas, tío No hagáis broma con eso, tío Ahora vamos a ver Vale Vale, esto por aquí Ok Esa chancla, ¿qué le pasa a la chancla? Vale, chat Cogeis el bote garbanzo Esto, de verdad lo digo Hay que comer variedad de comida Eso es lo más sano Entonces cogeis vuestro Os compráis o bien el bote garbanzo O bien el bote de lenteja Os lo traéis aquí Vaya de que hace espuma Lo moveis Que esto simplemente es para lavarlo Vale Un poquito Un poquito de más Está saliendo demasiada espuma No sé si será porque está malo Pero bueno Vamos a cerrar esto Y listo, amigos Ya estaría los garbanzos lavados Amigos Hermanos, ¿es muy conscientes De que hoy Sergio ha donado 10.000 bits Para banar a alguien? ¿Este es vuestro ídolo? No, Sergio Es que yo estoy en la comunidad Para enseñarle a la gente A cultura No sé qué Y después haces esas cosas ¿Este es tu ídolo? Sergio Que se te ve las intenciones Sergio Vale, y ahora chavales Lo ponéis la sartén un poquito Yo lo fuera puesto antes Pero Si le ponéis un poco Se calienta Si queréis le dais fuego Si no, por culo Y chat taría Vale Esto por aquí Vamos a hacer dos cosas Chat Voy a cenar Vale, así que Vamos a hacer El pop de cita Durante la mitad del plato Y durante la otra mitad Ese fregadero Tiene más suciedad Que un baño en la discoteca Que va a estar recién limpiado El fregadero Se limpió ayer Lo que pasa es que hoy He comido Y no lo recogí La verdad Pero después termino directo Y me pongo a recogerlo Te lo prometo Silvia No me regañes Otra vez ha cayo eso Ya me está apuntando al culo Tío Me caigo la puta Vale Voy a poner un mantelito Para que parezca que sumo más limpio Entonces chavales Voy a bajar los mensajes de vos Pero con buena condición La otra vez que hice escena con Nande Hay gente que Lo que hace es poner Entonces pierde la gracia Si pasa eso Desactivo los mensajes de voz Y me voy a cenar al cuarto Porque la gracia de hacer una cita Es que tú rolees Que estamos en una cita ¿Sabes? No que pongas HHHHH Pierde la gracia Si quieres poner HHH Eso sí Los moderadores Aquí mandan mensajes de voz de mierda Baneados A poder ser 24 horas Es que uno hace gracia Pero cuando los 90 mensajes son HHH Pierde la gracia Seguí la recomendación de Sofi ¿Sofi que has dicho? ¿Me puedes repetir? En plan, ¿recomendación a mí? ¿O solo has puesto tú aparte? Que aproveche cariño El color rosa Ah, vale ¿Quién ha dicho que aproveche cariño? Gracias Genesis No ve de arroz que he echado Me he pasado bastante con el arroz Madre mía La fecha de cena que me he hecho Bueno Pues esto sería Un día en la dieta En la dieta de En la dieta de Neburix Bueno Día 83 En mi cambio físico Hoy para comer Tenemos snack de pizza Esto sería más o menos Lo que estoy comiendo yo ahora mismo a diario ¿Vale? Un plato así Pollo Que normalmente son tres piezas En vez de dos Arroz Garbanzo o lenteja Y bastante verdura ¿Qué os parece? Chat Puntual Lo Coña mala ¿Verdad? Más cambio físico Que en el boli Probablemente Habla Me Tao Me Me Me